Muy bien, esta línea tiene la defensa de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario Nacinó, y saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Mario, al contrario, un placer. Bueno... Entiendo mis deudas. Bueno, yo en la apertura del programa, en alguna medida, le di crédito a Adrián, que justamente sobre el final del programa del jueves pasado nos adelantó, no solamente que iba a salir el DNU, sino también el contenido. Así que hay que... ya puedo con Adrián, a ver si lo encontramos en un ratito más. Pero bueno, ahí está. La lectura yo rápidamente que hice políticamente es que evidentemente en el Congreso estaban dando vueltas, iban a tardar quién se sabe cuánto, y además, incluso por una cuestión operativa, antes del día 26 tiene que entrar todo en el sistema del ANSES para que comience a regirle un ajuste a partir del 1 de abril. Y bueno, ahí está. Y todavía, de todos modos, como se señaló, desde el 31 de diciembre para atrás, a lo hecho a pecho y para la justicia, y de ahí en adelante, bueno, algún retraso. Eugenio. Sí, tal cual. Y lo sabíamos todos, esto es lo que llama la atención, que de todos modos generó mucha conmoción en la Comisión de Seguridad Social que estaba reunida cuando salió el comunicado. Comunicado que ratificó al rato, comunicado, recordemos para los agentes, que fijaba el reajuste a partir del 1 de abril, con IPC, sí. Salió el comunicado, pero no el detalle, recién al día siguiente. No, no, hablaba del reajuste, IPC. Espere que lo incorporamos a Adrián. Adrián Trocolini, a Mario Nacino, ¿cómo te va, Adrián? Hola, Mario, ¿cómo estás vos? Bueno, recién con... Eugenio, ¿cómo andan ustedes? Acá ahí estamos. Seguramente como nosotros soportando los mosquitos y este tipo de noticias. Bueno, con Eugenio recién, y yo en la apertura del programa, te decía que me sacaba el sombrero, porque nos anticipaste exactamente hace una semana lo que iba a pasar con el DNU, y bueno, yo estaba analizando, Eugenio, ¿qué pasa? O sea, conceptualmente, los jubilados, ¿cómo quedan parados frente a este DNU? Bueno, yo creo que, a ver, hay un tema. El proceso de la aparición del decreto, que no dice lo que decían los funcionarios hasta la noche anterior, es más, yo leí el boletín, entré en el boletín, cuatro y media no estaba publicado, lo publicaron cinco menos cuarto de la mañana. Y le mandé un mensaje a un colega suyo, que es otro trastocado como yo, y bueno, no entendíamos lo que leíamos. Realmente, y no porque estuviera mal el DNU en sí mismo, de decir, pero no era lo que se decía antes. Bueno, pero al margen de esto, lo que vemos es que, y no es obra de esta administración en particular, la administración en particular sigue profundizando lo que ya se viene arrastrando, que ha llevado ya a una licuación tal que las jubilaciones y pensiones no valen nada. Pero quiero agregar algo. Hoy se conoció el desdobrarse del PAMI por una cuestión operativa. El bono se cobra posiblemente los 70.000 para la mínima, nada más que para la mínima, porque el resto no cobra nada de bono. Sí, ahí yo tengo dudas que tal vez Adrián pueda aclarar. Porque, es más, el bono, lo único que se va a liquidar en esta primera instancia es el haber con IPC, es decir, 170.000 pesos por la mínima, con IPC y el 12.5%, que es una suma arbitraria. Bueno, muy bien. Ahora, el bono lo están difiriendo para la segunda cuota, o la segunda parte, con lo que es IPC, el ajuste, etc. Yo no sé cuán operativo es esto, o cuánto le desea a otra cosa, que es evitar la superposición o el factor empalme que le causó tantos problemas a Máquina. Bueno, a ver, Adrián, todo tuyo. Sí, hay varios elementos. Primero, la práctica para la gente, como es Eugenio, se cobra en dos partes, aparentemente, y aparentemente, pues estos son los monitados, van a sacar ahora las fechas, pero en el primer pago va a ser el mismo monto que el mes de marzo. Yo no puedo asegurarlo, pero hay un rumor fuerte, y después el resto, el aumento, el bono, lo que sea. El rumor tiene que ver con que buena parte de la ANSES, que está prácticamente paralizada o trabajando muy a destajo, Eugenio solamente tenía muchísimas quejas. Me consta, me consta, me consta, déjame decir esto, me consta. Yo fui ayer a hacer un trámite, y te digo que tuve que, entre comillas, remarla para que me atiendan en uno que está muy próximo al microcentro, porque estaban de asamblea. No, remarla no, hay que agarrar el remo y tratar de partirse la idea por la cabeza, porque están con la idea de que no tienen que trabajar. La verdad es que la gente está terriblemente enojada, porque llegan y derecho o no derecho a la familia. Había 60 personas esperando afuera, a la intemperie. No, no son 60 personas, están dando jubilados, están haciendo. Los empleados de ANSES, el maltrato, el tipo que tienen que proteger. Yo, perdón, no quiero putear en la radio, pero no son los medios, no es la manera. Están haciendo, me parece, los empleados de ANSES, los gremios, todo mal, todo mal, nada. Un comentario al margen. Lo que sí van a cobrar, primero, el mismo monto de marzo, creo que tiene que ver un poco con esto, que no son solo los que atienden al público, sino que hay mucha gente ANSES que no está trabajando, entonces le está complicando la vida al delictado ejecutivo, a tal punto que se iban a correr la noticia de que había renunciado. Bueno, como sea. O sea, vamos a ver, el tema operativo, entre comillas, es porque hay, de alguna forma, no quiero decir una palabra fuerte, pero de alguna forma hay un cajoneo de trámites por parte de los empleados de la ANSES. Sí, sí, hay una negación fuerte a trabajar. Ajá, bien. Así nomás. Esto en respuesta a los despidos que hizo el gobierno, no quiero opinar sobre ellos, tengo una opinión muy fuerte al respecto, pero si les parecen que son ilegales, que son injustos, que arbitren los medios correspondientes, vayan a donde tienen que ir a quejarse y no les jodan la vida a la gente. Mucho más para decir no hay. Entonces, esto es un problema. No está trabajando porque está de asamblea todos los días, día por medio, está cancelando todo, no está haciendo todo mal. Ahora, los jubilados, por el decreto de la necesidad de urgencia, van a cobrar el mismo monto de marzo, en los plazos más o menos normales de siempre, entre el 10 y el 15, las mínimas y de ahí en adelante, hasta llegar a fin de mes con los salarios más altos. Y el aumento que les corresponde, que es como dijo Eugenio, IPC más un número que se les ocurrió, 12,5%. Ahora, dicho esto, el decreto es muy bueno, porque de acá en adelante, por lo menos los jubilados no vuelven a perder. Esperá, Adrián, el plus ese del 25%, ¿cuándo se cobra? No, a este mes. Me animo a decirte, en el segundo pago. En el segundo pago con el bono. En abril, en abril, en abril, en abril, estamos hablando de abril. No, 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 se supone que la mínima lo va a estar cobrando después del 15, 17, 20, pero no tenemos la fecha, pero este mes lo es la mínima. Quizás en abril se vayan los salarios más altos. Bien. Esto sí, pero una vez que se normalice, este detallecito, es un disparate, no va a ser un detalle, pero vamos a decir que dentro de las cosas que pasan es un detalle, el decreto es muy bueno en cuanto evita la pérdida, pero como dice Eugenio, con esta plata no vivís. Entonces, evitar la pérdida sigue siendo no vivir, no solo no llegar a fin de mes. Esto es un poco menos que un genocidio. Le dejo esas palabras a Eugenio que tienen un lenguaje más florido, pero lo que sí es cierto es que lo que repetimos 20 millones de veces es lo que el decreto reconoce, que es que perdieron una cantidad de poder adquisitivo enorme, la mitad del poder adquisitivo durante seis años, y yo voy a contar una cosa de abogado un minuto, nada más porque me gusta mucho, no porque sea interesante. El decreto es la primera vez que una norma en la Argentina traslada la inflación a la movilidad. A mí me gusta esta frase, que es que la medida, la movilidad es la inflación. Esta es la primera vez en el historia. ¿De la Argentina qué sucede? Siempre se amagó, se dijo en los discursos, se habló un montón de veces, pero no estaba plasmado en una norma. Esto para mí es un gran paso, lo que pasa es que es corto. Un gran paso, pero teníamos que pegar varios saltos, no un salto, un paso. Esto por el lado. Después, fundamentos del decreto 3, digo muy al pasar, menciona a Badaro, pero menciona un párrafo de Badaro, considerando de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como si dijera, la Corte nos dijo que hiciéramos esto. Esto lo dice el que tiene que pagar las jubilaciones, el que tiene que pagar las sentencias de jubilaciones, el Poder Ejecutivo de la Nación. Dijo, la Corte nos dijo que su interpretación de la movilidad es esta. Y toma un párrafo, que decimos que usamos siempre los abogados, y siempre lo niega, dice que está aislado, que no va. Hay como casi un cambio en donde el Poder Ejecutivo, aunque no paga, reconoce que tiene una deuda, y cita dos fallos más. Uno, que, por supuesto, nosotros lo contamos cuando vamos a alguna clase magistral de esas aburridas, que vamos entre nosotros, pero que lo cita el Ejecutivo, porque es un convenio de la OIT del año 55. Y después cita el convenio para los derechos de defensa y los derechos de adulto mayor, que tiene ahora rango constitucional. Con estas tres cosas, el decreto dice, nosotros tenemos como Estado una obligación internacional que cumplir, y es mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. Dicho esto, de acá a que la Corte diga que hay que recuperar el poder adquisitivo, tal cual como dijo el Poder Ejecutivo, para adelante, pero para atrás hay un pasito. Adrián, gracias por habernos acompañado, y además gracias por el anticipo que diste hace una semana. Eugenio, también, gracias. Los invito a ambos y a los oyentes que vengan a las 10 de la mañana, el miércoles, a la Defensoría. Se van a encontrar con todos los que, no cobrando por lo menos el equivalente a lo de la mínima, es decir, con el bono, no pueden pagar las pensiones y se quedan en la calle. La pensión sale con baño compartido, 150.000 pesos. Van a cobrar el mismo haber... La cerante. ...el mes pasado, que son 135.000 pesos. Echaz la invitación. Gracias, Eugenio. Gracias, Adrián. Un abrazo enorme. Y la verdad, este, Felices Pascuas. Saludos a todos. Vamos a ver si... Felices. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por... Un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Adrián. Ahí estaba el doctor Adrián Trocoli, abogado previsionalista, y el doctor Eugenio Semino, el Defensor de la Tresidad. Nos estamos yendo. Gracias.